Yo, yo, yo ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? Rusia siempre va por ella No quiere hacer ninguna rima con ella Se quiere quedar con el país entero Y yo aquí no puedo ir de hombrero Más bien de raperos En zona cero rapean en contra de la guerra ¿Y por qué no mataremos al director de Rusia, puta perra? Siempre va por los países más flojos ¿Por qué no te vas a por China, cabrón? Yo el verso ya ni te lo recojo Nosotros no lo dejo flojo Más bien voy de fuerte Porque con tanta guerra, con tanto arma Aquí ya no me llega el puto karma ¿Armas ya para qué? Para vacilar, no Para pelear, para contraatacar Para atacar, para romper el país de Ucrania Mira cómo está Ya parece un terreno lleno de risas No, no parece un terreno lleno de risas Sino de lágrimas fuertes De gente que ha llorado De gente que ha sufrido De gente que de su país se ha marchado ¿Y ahora qué? Te lo he aclarado Si todavía ese presidente de Rusia está como desenfrenado Tendría que vocalizar más Tendría que empezar a entender a los del otro país Del otro país más flojo Yo ese verso ya creo que de cualquier forma no lo recojo A ver si se acaban ya todas las putas guerras que solo queman Queman a todo el público que está en ese sitio Ya se quedan sin nada público Ya se quedan sin catedrales Se quedan sin paisajes Se quedan sin ríos No se quedan sin ríos Porque eso va por el agua Pero improvisando esta mierda aquí hay algo que ya no flagua Agua ya, no les sobra Porque están pasándose con tanta guerra Con tantos días malos Con tanto amor que no llega Con tantas parejas que ha roto Y muertes, y muertes Y demasiadas muertes Gente sin vida Familias llorando Y hoy improvisando Tanto dolor Con tanto dolor Yo no puedo Dolor que rompe alma Dolor que rompe vida Dolor que rompe calma Y llegará hasta la deriva más profunda Que nadie se hunda Que ya se ha hundido bastante gente Con tanta guerra En tantos países Que han habido Y yo he habido Y yo he sabido Que tanta mierda no es buena Por eso el hocico suena Para declarar Para hablar Para contestar Para explicar A toda esa gente que Lo está pasando mal Que sea fuerte Que familiares estarán en el cielo viéndote Y tú viéndote como estás Tienes que estar cada día más fuerte Con más fuerza Mierda dispersa Que improviso Porque hoy estoy Un día más en mi piso Contando lo que pasa Donde cuerpos pesen El suelo tirado Donde tirados están Donde nadie podrán ir a por ellos Porque se les estarán desaparecidos Esos cuerpos Que ya no se saben Y en dónde están Están llenando los terrenos Esos sí de muertos De muertes No justas De muertes Simplemente Demasiado injustas Donde no puedes estar Donde no puedes llegar A una guerra es mejor Que nunca tengas que ir Así de suave Aunque seas soldado Es mejor que nunca tengas que acudir Porque los militares están Para cumplir su trabajo En el ejército Ejército Lleno de gente valiente Lleno de tanque Lleno de armamento Lleno de fundamento Lleno de gente con cabeza Lleno de gente que Siente destreza Cuando ve algún muerto Por cualquier Por cualquier persona Que no está en este mundo De forma consciente Pudamos el siglo Lleno de yen Lleno de